Además de acumular una vasta fama por su trabajo en el cine y televisión, la actriz mexicana, Marta Higareda, se hizo más popular por sus descabelladas anécdotas con algunos de sus colegas de Hollywood, que entre los cinéfilos y ciudadanos en común la han tachado de mentirosa o en el peor de los casos que no anda bien de la cabeza. Una de sus tantas experiencias han vuelto a tener relevancia en estos días, ya que meses atrás hizo unas presuntas revelaciones sobre bases en la luna, que la historia le estaría dando la razón y la veracidad de lo dicho. Yo tengo una amiga que durante un tiempo, la que escribía los discursos para Elon Musk, por favor cuéntame qué son de las cosas más impresionantes que tú has escuchado. Y me dijo, ya hay bases en la luna, Marta. Y yo, ¿qué? Dice, sí, ya hay bases en la luna. Tú vas a empezar a escuchar una cosa que va a ocurrir, que es que Estados Unidos va a crear una fuerza espacial. Y yo, ¿cómo crees? Y me dice, sí, lo vas a ver en las noticias, Estados Unidos va a crear una fuerza espacial. Y después se van a empezar a lanzar unas iniciativas para poder empezar a viajar a la luna. Esto luego que un exmilitar declarara bajo juramento al Congreso de Estados Unidos que han tenido avistamientos de naves no terrestres en varias ocasiones. Agregó que tienen restos de aparatos aeronáuticos no terrestres al igual que material orgánico. I've stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? Something I can't discuss in a public setting. Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness? Like, how would that be determined? The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Well, let's change the question. The United States has a new military department to defend itself more than the Earth. It's called the Space Force. And today, the United States announced that they also will send a mission to the moon. The administrator general of NASA, Bill Nelson, said that the plan is to install bases permanent bases in the moon to learn to live, learn to live in a space space for long periods of time and then be able to travel to Mars. Se van a empezar a crear unas bases allá. Nada más te quiero decir que las bases que se supone que se están construyendo allá, ya están construidas. Ya existen. Hay toda una cantidad de gente, humanos como nosotros, que viven en la luna y que llevan haciendo estas bases durante mucho tiempo. Y en el caso de la será que se supone 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 que que se supone 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 que